Bienvenidos y bienvenidas al programa regional de capacitación para América Latina y el Caribe 2022, efectos claves para el avance de la movilidad eléctrica en la región. Damos continuidad hoy al módulo 3 de la estructura de recarga que comenzamos esta semana y de paso los invitamos a que se sumen al módulo 4 que tenga lugar en octubre, el mes que viene. Antes de continuar les sugerimos que habiliten la interpretación simultánea que tenemos disponible para esta sesión, tanto en español como en inglés, si pueden leer las indicaciones que se ven en pantalla y seleccionar el idioma en la opción de la plataforma Zoom. Les damos unos segundos para que puedan hacer esto y elegir el idioma que más les convenga a ustedes. Muy bien, dicho esto me presento, mi nombre es Ari Riccián, soy investigador en temas de cooperación internacional y movilidad sustentable en la Universidad Técnica de Berlín y en el Urban Electric Mobility Initiative. Hoy voy a estar moderando la sesión y es un gusto saludarlos. En cuanto al programa regional de capacitación, les quiero comentar que este es un esfuerzo conjunto del proyecto Solutions Plus y el GF7, dos iniciativas que buscan promover y acelerar la adopción de la movilidad eléctrica en la región. Contamos para este programa con la colaboración de distintas organizaciones como por ejemplo TUMI, la iniciativa de Decarbonizing Transport, CEBRA de C40, la Asociación Sustentar y la Universidad Tecnológica de Pereira. A todos les agradecemos por el soporte y además contamos con el apoyo de muchas instituciones cuyos logos pueden ver en pantalla. Esperamos que los tópicos sean de interés para ustedes. La unidad del día de hoy es la unidad 3, liderada por nuestros colegas de IBIADA, hoy miércoles 28 de septiembre. Tenemos esta agenda propuesta para el día de hoy. Iniciaremos con una presentación de Bernat Serrat, estimación de la demanda de recarga. Seguirá nuestro colega Edwin de FIER, luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Los invitamos a que todas las dudas que tengan, por favor pongan el nombre del ponente a quien se dirigen y las pongan en el espacio de Q&A disponible en la aplicación. Continuaremos con algunos casos de estudio, tanto de Europa, por ejemplo de la ciudad de Oslo, como casos de estudio de Latinoamérica, de Bogotá y de Uruguay. Y para cerrar tendremos otro espacio de preguntas y respuestas que puedan surgir a lo largo de toda la sesión. Entonces, sin más, lo invito a Bernat Serrat a que se sume. Él es Project Manager en IBIADA y nos hará una presentación sobre la estimación de la demanda de recarga. Bernat, no sé si te escuchas. Bienvenido, gracias por sumarte. Te voy a dar el espacio para que puedas compartir tu pantalla y unos 20 minutos para presentar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Vale, tal y como me han presentado, soy Bernat Serrat, trabajo en IBIADA en el departamento de Charging y estoy al mando de los temas de innovación sobre recarga de vehículo eléctrico. Este módulo 3 es sobre infraestructura de recarga y empezaremos discutiendo la creciente demanda para la recarga de vehículos eléctricos. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, que es de la flota eléctrica y eléctrica en Europa, podemos ver que el crecimiento es incesante y que realmente el crecimiento en la demanda es un hecho. De hecho, entre el 2020 y el 2021 se ha prácticamente duplicado esta demanda. Esto supone un gran reto, ya que si la flota incrementa, es muy importante que las infraestructuras de recarga estén al mismo nivel y también tendrán que incrementar. Si ponemos como ejemplo los Países Bajos, podemos ver que para cumplir los targets que se habían establecido se deberían estar instalando 213 cargadores al día, pero para 2025 deberíamos estar instalando 550. Y como hemos dicho, esto es un gran reto y tenemos que afrontarlo. Si tenemos en cuenta los objetivos de cero omisiones para 2050, las flotas no pararán de crecer y hoy en día nuestro stock de cargadores no llega ni al 10% de las necesidades que tendremos en 2030. Esto significa que deberíamos estar instalando unos 20 millones de cargadores al año, de hoy hasta el 2030. Como podemos ver en los gráficos inferiores, la mayor parte de cargadores que se van a requerir son de baja potencia, ya sean para casas, trabajo y otros sitios públicos, como centros comerciales o tiendas. Pero también requeriremos de fast charging, que podemos ver que el número de puntos no es tan grande, pero sí que llega hasta un 25 o un 30% de la capacidad eléctrica instalada. Y esto es debido a que cada vez estos puntos requieren de una potencia más grande. Si nos centramos en los puntos de carga para alta velocidad, fast charge, vemos que si no somos capaces de instalar suficientes puntos de baja potencia, deberemos suplementar estos problemas con la instalación de puntos de alta o de fast charge. La razón es que lo bueno sería tenerlo siempre donde hacemos nuestra vida, es decir, en casa, en el trabajo y en otros puntos. Pero si no llegamos a eso, tendremos que compensarlo por una opción más parecida a lo que hacemos hoy en día con un vehículo de combustión, que es tener fast charge, donde cargaremos menos a menudo y a potencias más elevadas. Hasta hace unos años nos referíamos a estos fast charge como cargadores de 50 kW, pero hoy en día ya empieza a ser habitual ver cargadores de 350 kW o cargadores con más de una salida de 100 kW. Como un ejemplo, vemos que en Europa se van a instalar unos 7.000 de estos cargadores para 2025 y esto requiere de una alta inversión, en este caso de unos 700.000 millones. Pero bueno, este mercado claramente está creciendo. Si usamos como ejemplo también el mercado americano, vemos que en 2021 este mercado estaba valorado en unos 7 billones de dólares, pero para el 2030 debería crecer hasta 64. Esto es un crecimiento del 914%, que no va a ser fácil, pero tanto la industria como la parte pública deben ser capaces de sostenerla. Hasta hoy en día hemos tenido quizá una mala estrategia de instalación y no siempre se han instalado los puntos de carga en los puntos más adecuados para los usuarios. Si lo que queremos es cumplir con las demandas de recarga, teniendo en cuenta los retos, ¿qué significa? La gran cantidad de instalaciones que se van a requerir, una de las maneras más interesantes es tener una estrategia de instalación lo más buena posible. Hoy en día ya tenemos suficientes datos, tanto de comportamiento de usuarios, de instalaciones que hay en el mundo y potencias disponibles en función de la ciudad, región que estemos estudiando. Esto nos permite crear modelos y hacer una estrategia de instalación más inteligente. ¿Qué significa esto? Instalar los cargadores donde más se van a usar y donde los usuarios más los van a necesitar. Y con esto podemos obtener los mismos resultados con una inversión menor. Y a la vez, si tenemos otros retos como que no hay suficiente, esto para instalar tantos cargadores, esto nos ayudará a tener la estrategia más cost-efectiva. Otro de los retos de este crecimiento incesante será a nivel eléctrico, porque todas estas flotas eléctricas van a suponer un peso importante en nuestras redes eléctricas de todos los países que van a tener que incrementar y a la vez adaptarse a esta situación. Si lo que queremos es minimizar el efecto de este crecimiento de instalación, hay distintas estrategias que se pueden seguir. Hoy en día la industria y los gobiernos están empujando distintas de estas estrategias que comentaremos a continuación. La primera sería el Smart Grid, donde deberíamos tener información tanto de la generación a gran escala como la generación eléctrica privada con placas fotovoltaicas o otras tecnologías, y también del consumo. ¿Dónde y para qué se usa este consumo? Ya que la información es poder y con esto nos es más fácil estimar cómo en un futuro se va a comportar el sistema. Después, ya pasando más a la carga de vehículo eléctrico, tendríamos la carga dinámica. Esto lo que permite es que el cargador se adapte a la potencia máxima, que en un caso de necesidad pueda disminuir la potencia con la que carga el vehículo. Esto lo que nos aporta es una mejor estabilidad de la red si tenemos muchos de estos cargadores instalados. Si llevamos esto un paso más allá, podríamos llegar a la carga bidireccional. La carga bidireccional permite que todos los vehículos eléctricos que estén conectados a sus cargadores también puedan aportar esta energía a la red. Esto lo que nos acaba aportando es una mejor flexibilidad, a la hora de afrontar momentos del día donde hay picos de potencia, sin que la red sufra tanto o haya cortes en algunas situaciones. Y por último, y lo más importante también, son los incentivos económicos que damos a todo este ecosistema, ya que los incentivos económicos son los que permiten moldear también la demanda. Pero si queremos hacer esto, no se quiere castigar al usuario, sino que se tiene que llegar a un escenario de win-win, donde todos ganen, el usuario gana y el generador de electricidad también. Para llegar a este concepto, se tiene que tener en cuenta todos los players del ecosistema de la carga eléctrica y poder redistribuir costes y beneficios en cada situación. De modo que la eléctrica generadora, cuando esté ahorrando por no tener que encender otras plantas de generación, pueda aportar esos beneficios de no encender la planta a los usuarios. Y de este modo, los usuarios van a estar de acuerdo con descargar o cargar a menor velocidad sus vehículos, ya que se les puede ofrecer una ganancia económica o un descuento en la energía que están usando. Y al fin y al cabo, ¿por qué hablamos tanto de carga de vehículo eléctrico? Pues básicamente porque es lo más importante. Si no podemos conseguir que la infraestructura y la carga en sí sea una cosa funcional y agradable para todos, no vamos a tener ningún business case de una movilidad sostenible. Los usuarios lo que quieren es poder cargar sus vehículos de una manera fácil y satisfactoria y al fin y al cabo, los vehículos y medidas de transporte lo que necesitan es poder mover de un punto A a un punto B a las personas y a los bienes. Por eso nos centramos tanto en la carga. Desde el sector público también hay unos concerns. cuando hablamos de la carga que al fin y al cabo sería que las soluciones no sean suficientemente seguras, que los costes de operación sean demasiado elevados, que algunas inversiones terminen en nada por una mala planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo a tener en cuenta y que se puede controlar. Al fin y al cabo, lo que se tiene que llegar ahora que estamos en un momento de instalación que solo va a crecer en los próximos años, lo que tenemos que hacer es minimizar los costes y dificultades de instalación y también, en la medida de lo posible, minimizar los costes de operación de modo que esto se traduzca en una energía más barata para los usuarios y más agradable. También el sector público tiene que hacer un... Bueno, tiene que ser consciente de que se requiere de soluciones de carga interoperables y universales y que los estándares que se usen sean lo más abiertos posibles, de modo que no sean una barrera de entrada para los nuevos players, empresas o entidades que estén entrando en el ecosistema de la carga. Ahora vamos a pasar a una pequeña introducción más técnica de cómo, qué tipos de carga se usan en el mundo porque vemos que no es algo universal. Por ejemplo, cuando hablamos de carga AC, Japón y América usan el mismo estándar de una fase. En Europa se usa el mismo estándar pero con una forma distinta que permite hasta tres fases. Una carga trifásica más rápida y China usa su propio estándar GBT que se parece mucho. Pero cuando pasamos a DC es cuando hay más diferencias. Tenemos en América y en Europa que se usa CCS que es la misma tecnología pero con distinto layout, una forma distinta en el conductor. Y después tenemos Chademon Japón y GBT que se emplea básicamente en China. Estos dos últimos están colaborando para sacar una nueva tecnología y ser el estándar que se usa en toda Asia. Pero bueno, es importante tener esto en cuenta para que no haya infinidad de soluciones de carga en cada país. Y después lo mismo con, por ejemplo, los buses que tenemos pantógrafos con distintas posibilidades. Es algo a tener en cuenta. De cara al futuro se están analizando otras tecnologías también en función del use case. Por ejemplo, en la foto de la izquierda vemos que es un vehículo que mientras para en su parada y la gente sube y baja está cargando sus baterías mediante inducción. Esto en este caso es posible porque la flota es muy estandarizada y pueden hacer este tipo de soluciones. Más a la derecha tenemos una opción en que un camión que mueve mercancías de larga distancia usa una catenaria que le permite tener una batería más pequeña. Estos son conceptos que se están evaluando y veremos si se llevan a ejecutar. Y por último tenemos las opciones de carga de muy alta potencia conductivas que hoy por hoy la industria está invirtiendo muy bien en estas opciones que por ejemplo en el caso del megawatt charging system se espera poder cargar hasta 3 megavatios de potencia para permitir un transporte de mercancías a larga distancia con vehículos eléctricos. Vale, estándares y interperiodidad. ¿Por qué son tan importantes? Pues dentro del ecosistema de la carga eléctrica vemos que hay muchos players. La generación eléctrica, los gestores de los puntos de carga, los que proveen servicios de electromovilidad con los que el usuario tiene un contrato, el vehículo en sí, los cargadores, toda esta información se transmite de un punto al otro usando distintos estándares. Y nosotros tenemos que estar seguros que todos ellos son compatibles con la información que se necesita end to end para que en un futuro no se pierda información por en medio y sea fácil de escalar y no nos centremos en networks que sean cerradas y que el usuario tenga que tenga que tener un contrato con múltiples de ellas. Si no lo que queremos es poder poder cargar en cualquier país o región con nuestro proveedor de servicios y que todo funcione de una manera agradable. Bueno, tal y como decíamos, la interoperabilidad es la capacidad de que todos los players puedan transferir datos. Si podemos asegurar esta interoperabilidad pues ganaremos en seguridad, en compatibilidad, en un mejor funcionamiento de todo el sistema y al fin y al cabo una disponibilidad más elevada y menos momentos en que no se pueda cargar. Otra vez, ¿por qué es tan importante? Pues para que la gente y los usuarios acepten los coches eléctricos para que todo el mundo tenga acceso y una de las muy importantes es reducir el riesgo de que lo que estamos instalando hoy no sea útil para el mañana. Necesitamos que todos los cargadores que estamos instalando sigan los requerimientos futuros. Para asegurar esta interoperabilidad se hacen distintos tipos de testing. La parte más importante es tener estándares de comunicación bien desarrollados, bien explicados y sin que no den lugar a dudo pero aunque esto sea así se requiere de testing por parte de los fabricantes y asegurar que se cumple con todas las normativas en vigor. Que esto es algo que también desde el sector público se tiene que asegurar. Así que para los reguladores una de las partes importantes es pedir que el hardware que se use cumpla con las normativas que que se usan en todos los países que sus comunicaciones sean abiertas que el pago sea fácil y sea posible tener roaming con distintos servicios también es muy importante que se tenga acceso a los datos que sean anonimizados pero así poder mejorar el sistema solo analizando el uso de los usuarios y por último que todas estas tecnologías dejen espacio para las necesidades futuras y así como lessons learned cosas que hemos aprendido de estos problemas de interoperabilidad era con los buses eléctricos en las ciudades que inicialmente iban con protocolos de carga propietarios eso significaba que solo se podía usar un fabricante de autobuses con un cargador y entonces si las ciudades querían incrementar su flota estaban obligados o a seguir con el mismo supplier o instalar nuevos cargadores para los nuevos autobuses esto como queda clarísimo que es una pierdida de eficiencia tanto económica como técnica y es lo que tenemos que evitar a toda costa por eso es tan tan importante la interoperabilidad y cumplir con los estándares internacionales y a la vez regular que estos sean los que se tienen que instalar bueno hasta aquí llega mi presentación muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido muy útil muchas gracias Bernat por la presentación muy interesante ya que no se trata simplemente de poner nuevos puntos de carga sino de hacerlos de una forma eficiente inteligente y mediante una estrategia se habló también de la interoperabilidad un tema que estuvimos conversando ayer también así que evidentemente son temas que tenemos que tener presentes muchas gracias y entonces invitamos ahora a Edwin Bester Project Edwin es Project Manager y socio en SEER y nos presentará sobre el proceso de instalación de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos hola Edwin gracias por joining muy bien veros ¿cómo? bien veros sí estaré aquí ahora podré compartir tu pantalla y seguir con tu presentación tenemos 15 minutos para ello y antes de empezar antes de que comience Edwin veo que hay muchos participantes que se sumaron ahora y me gustaría comentarles que tenemos un espacio para preguntas y respuestas luego de la presentación de Edwin así que los invitamos a que todas sus dudas las depositen en el espacio de Q&A de preguntas y respuestas preguntas tanto para Bernat o para Edwin que puedan surgir las contestaremos luego de esta presentación muchas gracias gracias Edwin behalf of not only via sustainable mobility but also polis network and polis polis is the important network of cities and regions who work together in europe on transport innovations and together with them we did set up this presentation based on a head book that was built up by polis and all kinds of organizations from the european commission together with us also for really concrete head book for the cities so that is also the basis of this presentation i build up my presentation based on this i will give you a little bit of background and scope that we will define the deployment approach what is the role of this local authority this city how do you organize the tender procedure and what are specific tender requirements that you have to be aware of so i think it's really helpful and concrete to also look at the head book after this presentations because it is available in pdf online so you can work with that head book very concrete when you start working your city on charging infrastructure so this is this head book it is available on the european alternative fuels observatory i'm sure that saki jenosis yesterday exclaimed about it a little bit a little bit in this presentation you see that from the european commission cities are very important regions uh working together uh based on uh yeah the broad scope of the european commission and the the countries within europe but to really build it up uh it is important that cities and regions are working together on this and that is why this head book has been built up so the recommendations of the head book is uh very important and is used by a lot of european cities uh since a couple of years so europe of course it is within the context of the eu legislation uh also explained yesterday by saki in the in this presentation and of course the the main aim is to have 55 percent of the gag emissions uh lower by 30 30 and that was compared to the 90s uh so we have this regulation uh saki explained within this regulation the handbook was one of the tools that can be used by the countries and in this case the cities why it is important we see that uh and this is a picture that we did draw already in 2012 2013 so that is 10 years ago but it is still really uh active and this is still how people behave when they charge their cars of course the user is the the basis of all the perspectives so the ev driver in this case and in europe we have a lot of passenger cars which have already ev inside but of course you can use this charging profiles also for buses for scooters for trucks and all kinds of other electric mobiles so the thing is that people where they park their vehicle they want to charge and that can be at home that can be at the parking lot that can be in public recreational uh areas it can be in shopping malls it can be also on campsites where they sleep and of course it can be and that is the only uh where they don't want to park but they want to yeah go further is on transit rapid charging and if you then look at the whole structure which is important in the regions is that charging at home people have to organize themselves but all the others uh and maybe also the ones who are in public area are the most important ones but all the others can be in the strategy of a city and a region so transit rapid charging uh charging and parking at night private charging in public area when it is public it is one of the specific aspects that is important for cities and regions so from these eight profiles only the charging at home is not in the direct context with with the region with the city responsible but all the others are what did we build up uh and that's important is that we say in this headbook it is really important to develop a long-term mobility strategy and cooperate so do not do it alone as a city but do it at least within your region but also cooperate outside of your region so do it uh build building up a mobility vision and a strategy with clear goals and i think bernard in this presentation uh before me already explained you need to see where is it in my region going to what kind of electric vehicles are we expecting and how many uh will there be in the expectations and based on that you can also have your clear goals on the charging infrastructure and what i already said do don't do it alone so align it between different levels of government so national level regional level and city level and also between neighboring uh countries uh regions and cities and really important is that we have a lot of building blocks uh which is providing flexibility for the electric vehicle users so based on the charging patterns and reducing overall deployment costs a nuisance because it is a new thing it's a new aspect in most of the cities if you don't organize and think before you act it can be a problem and it can be making a mess in your city an example of this uh reducing overall deployment costs a nuisance is for example if you don't think about the public space use and you try to start up a lot of charging infrastructure in a city which is already very full where are already a lot of cars parked and where you take that space where normally people who are used to to park there did still want to to put their car there so ice is is some of the things that could be a problem and that is what we see in europe a lot so that charging stations are there but being blocked by normal cars uh because they parked there temporarily or a little bit longer this this big truck here stood there for an hour so he was blocking like 10 super fast charges for tesla because he thought okay this is a good space for me to to park my truck and also like here in the city of amsterdam it's not only that other cars will be parked there but it can also be that electric cars they charged uh at that location which is very dense and thought ah it's also a good uh spot for me to park so i stayed there a little bit longer it can be an hour or two hours longer after charging the vehicle so that's what we call in the name is laadbar park clave you have to also look at grid costs because you have a higher demand for electricity where you build up a charging network so that's also you have to uh to be aware and work together with the grid operator and of course when you start building new technology he's also there be aware that you uh it costs a lot of electric power when you start building that and of course the business base the case is best when you maximize your utilization capacity so when you know that you have a lot of good spots where in your uh region the charging infrastructure could have a a lot of customers so a lot of electric drivers who wants to to charge there so that is one of the things to reduce the overall deployment costs and the uses of charging infrastructure a good uh example is also mentioned in the head book is for example the mra and uh last monday there was the speaker from mra they started already in 2008 uh on charging infrastructure on thinking of charging infrastructure and really it was founded in 2012 and they from the beginning onwards they had a real strategy on how to build up the charging infrastructure not only in the city of amsterdam but the whole region around it so these are a few examples from the city of amsterdam but also for example cooperating with flavorland and utrecht and where in utrecht they have really also innovative solutions on charging infrastructure like this really nice parking charging space where they also included solar power in and where they are now testing also vehicle to grid so that the vehicles can also be a battery for the region what also amsterdam ever did from the beginning onwards which is very important i think for the region is to monitor what happens what happens with the first charging stations that you did build up are they uh being used very well are they being used frequently where are the hot spots uh where you measure the first users you see them there are a lot of people charging and there it's a little bit quiet so from the beginning all words they measured uh all the dashboards what happened with the charges for uh and you need the data of course so to do that you have to be in a smart charging so the 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 technology inside has to be measuring all the data so before you start building up charging infrastructure please also look at how to measure that data second thing is what is the role of the local authority of course you are as a city an important partner to work together with all the organizations in your region one of the things that uh that in europe uh for example is is really active and a lot of cities do is concessions and tenders to set up the public charging infrastructure so not for private but for the public charging infrastructure and then the outsourcing of that is for example who is the cpo who is then responsible for discharging infrastructure uh in your city and uh together with those organizations you can accomplish zero emission fleet in your city including of course the right charging infrastructure and if you do that in a good manner then you have different strategy strategies one city can for example focus more on uh dc fast charges and the other can say yeah in my city it's more logical to have a lot of slow charges maybe in squares uh slow charges you can accomplish that it is affordable uh high quality quality is very important also security and safety within this aspect and you can also start to have innovative aspects in it i will explain it a little bit later another good practice is for example the region of of london the uk power uh networks there they had detailed maps already uh not only based on the the grid with a grid capacity but also uh based on uh what is yeah for example uh on the recharging point level the the possible capacity based on that grid so based on that they uh could have cost optimal locations uh so that they need their the least public support that it was really uh good to see on the map already before you start installing charging infrastructure where is it even possible and where don't we need a lot of investments to start building up this charging infrastructure uh if you look at the tender procedure of course before you set up a tender it's really important to to have the roles uh uh concrete because you have to really know about who will develop it own the infrastructure will it be the city itself who is the owner of the infrastructure of is it outsourced to the to another organization you can also start thinking about joint procurement for example not only one city doing this procurement but like in the mra they did it together in the whole region and that can that can be very logical instead of doing that by yourself as a city and you can also think about contract models and policy instruments you can do public service contracting or setting up a joint venture a normal concession where for example also on the business side a lot of concessions take place availability based one of the cities that i'm very well uh known of is uh in the netherlands uh some of the cities they start building a charging infrastructure when there are uh users who ask about the charging infrastructure in that region in that part of the city they can also think about the license model the thing is very important is that what you think of must support market competition so it is not uh it's not very good if you build up a sort of monopoly position in your region because uh due to competition market competition you can also start thinking about what is a decent price and the markets will be available for that and uh some of the examples for example that also regions support and not only do tenders but also support uh with money in the in this case is for example in germany where the government offers uh billions in funding for ev charging infrastructure and to do that they also uh give the market a chance to have partly in this standard uh uh winning parts of that whole uh funding process uh malta for example is also having a national policy malta is an island in europe uh where they also put uh concessions and they divided the island into smaller lots so the positive the good thing of this is that you have a strategy altogether but you have smaller lots that there is competition in your region and you don't only focus on the hot spots but also within these lots the less dense areas in your region you must also include in the tender so that also for the for the people who are not living very close to the hot spots of your charging infrastructure still can charge in your region another one is the swiss federal roads office uh they did the same thing on the dc fast charges uh they had in their strategy that they wanted to have hundreds high power recharging stations along the highways and also within those highways you have dense areas where a lot of traffic is but you have also less dense areas with less traffic so they built up five lots out of that that hundred and also each one with similar commercial attractiveness so what they said is of course around the big cities is most commercial 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 attractive now what we do we divide the whole country in five same similar uh commercial attractive uh regions areas uh specifics and based on that we did do build up this standard and there can be then five winners who have the same kind of uh solutions uh because they know that for the commercial side it's each attractive uh for each region for each part very important if you look at specific type requirements is that public charging must be available 24 7 so it's not behind the fence it is open and 24 7 means seven days per week it means also in night time and so that is very important because otherwise users can be yeah wanting to have charging at night for example and then it is behind the fence and you cannot be there so well designed well positioned charging points are available 24 7 and it is accessible to all users that's also one of the things that is in the regulation from the european commission for example it is not only for members it is accessible for all users i did set up also in my pictures the tesla charges they were in the beginning and it was until this year they were not accessible for all users so we didn't count them in public charging infrastructure built within europe and it started in the deadlands and in some countries that are not dead now they are available for everybody so each electric car can charge at the tesla supercharger so now we consider that as an open accessible to all users network and of course you need dedicated parking because you saw in one of my sheets before in the picture it needs to be dedicated otherwise the ice vehicles can block your charger and then you are not able to charge and it must be user-friendly safe and yeah circular design is of course also preferred safe is very important also in all the cities lighting for example for the nighttime so that it is a safe space for people who maybe have to do fast charging and stay close to their vehicle then they are also safe around their vehicle also some very nice examples of not only passenger cars but also for example e-bikes and e-scooters uh also there try to have the design and also the organization right so you're charging infrastructure well organized user-friendly and safe another one and also better uh yesterday it was a very big topic also in the meeting interoperable why is that so important you can have for example the hardware interoperable which is the the plugs and the things around it but the most irritating thing in europe at least it was that in the beginning we had to have a lot of charging cards to try to start your session and to pay your session and that is software that is software that has to be interoperable there are a lot of things around ocpi for example which is standardized now which is a solution in europe but before we found this solution this was happening where you started driving through some of the regions for example in germany you had to take five to ten charging cards with you to be able to charge to the public services in the region and you needed a lot of apps to even find the charges so lessons learned in europe is when you start please already work together on an interoperable session and a system for finding the charging infrastructure and to start charging and paying your sessions then future proof that's also what uh what bernard explained of course when you already include future solutions in your current tenders that is really helpful the things that uh bernard showed on the right side is maybe a little bit far away but for example smart charging a vehicle to grid that was not in the tenders in europe before but now it is everywhere in the tenders so and it is only in a couple of five years and i know that in the deadline when we started building a charging infrastructure most of the charges who were already in the public domain had to be uh including new smart charging uh ready uh back offices and also uh uh infrastructure in the charger to be uh where possible to smart charge for the future so please in your tenders already be aware of what is coming uh and give the market organizations who are building up your charging infrastructure the possibility to include that in their solutions already good practice city of oslo uh inductive charging is already wireless fast charging charging infrastructure for for taxis is already uh available there so the taxis are already using induction technology up to 75 kilowatts while waiting for their customers and that was because of in the tender they already looked at what would be a good future proof uh solution for that well last one of the last things uh user friendliness uh easy to find easy to compare pricing it's not only that you are able to charge to also pay your session but when you start charging you want to know what you have to pay for it so it needs to be fair and transparent at the moment that you start charging your vehicle and that's one of the things that needs to be in the apps or at least in the information that you get as a driver so on the right here it's a good example charge price app they have a lot of information per charger not only on where to find them but also so what does it cost when you charge your car for example from 20 to 80 percent and now i think i stopped yes sorry to interrupt but if we may have some time for the q a before you leave yes this was my last slide i think because this is only in a nutshell and i explained it already so i can conclude my presentation here only to explain to you please look also at the alternative views observatory essay europa not only for this head book but for a lot of information on the charging infrastructure in europe thank you all many thanks Edwin thank you very much for your presentation thank you very much thank you very much for your presentation eh gracias también eh a Bernat y como les dije inicialmente tendremos unos diez minutitos aprovechando que Edwin y Bernat todavía pueden estar con nosotros para responder algunas preguntas que fuimos recibiendo del público y sin más voy a comenzar con la primera eh de Francisco González eh cuál es la frontera entre tener vehículos pesados buses y camiones cien por ciento eléctricos o con tecnología de hidrógeno eh sobre todo en Latinoamérica donde hay muchos sistemas de BRT a partir de qué punto pasaría a ser directamente el hidrógeno eh para el transporte de larga distancia y alta autonomia la pregunta quizás puede comenzar eh Bernat y luego Edwin puede complementar ok pues justamente es algo que también se está analizando o sea se están llevando pilotos a cabo que usan hidrógeno y pilotos que usan completamente vehículos eh alimentados por batería eléctrica yo lo que te diría es que para bus rapid transport es bastante factible hacerlo con tecnología de batería usando opportunity charge por ejemplo que sería cargas de alta alta potencia en las paradas en las que se está más tiempo o en el inicio y final de una línea de transporte y de cara a long haul o sea transporte de mercancías de larga distancia es algo que también se están haciendo pilotos con bueno se están preparando que serán dentro de dos años un año y medio con vehículos full electric haciendo 700 kilómetros y fuel cell para poder comparar los las partes buenas y las malas ya que a nivel de fuel cell el problema sería la eficiencia generación transporte fuel cell el mismo y después tendríamos lo mismo que un vehículo eléctrico y el problema mayor que tendríamos en la parte de batería sería baterías de dimensiones muy grandes a no ser que empleemos otras tecnologías como una carga dinámica más parecido a un transporte por rail como un tren por favor Edwin no dudes en dar tu punto de vista Yeah I think Bernat already explained a lot on it I expect similar things as Bernat the thing is for example the German they look at boats for heavy duty so hydrogen and charging infrastructure for battery electric long haul vehicles they want to build up corridors on boats and I think that can also be in Latin America the case so I think there is no competition between hydrogen and electric it's both electric and the only thing is the bigger the battery because you need to have long haul distances then it's good to have these super power chargers like the MCS that Bernat explained and you can also have storage for hydrogen then you have a fuel cell on board so boats I see as solution for the future Muchas gracias Edwin y Bernat Evidentemente no se trata de dos tecnologías que sean mutuamente excluyentes sino que pueden llegar a complementarse Una siguiente pregunta de Rodney para Edwin ¿De qué forma se solucionó en Europa la interoperabilidad para poder cargar en cualquier estación? Yeah I'm not sure if I explained that well but in Europe it started like you have the CPOs and the MSPs and the MSPs they did set up this charging cards and they did not in the beginning operate with each other so they were sort of competitors of each other then this OCPI which is a protocol that was built up in Europe it started with ALAT the debt providers in the Netherlands and they said if you want to build up a charge card you have to stick to this protocol so it's the communication protocol between the card and the charger and based on that you don't need 20 cards anymore you can now have one card to charge in the whole of Europe and still you can decide which cards because one is cheaper and the other one is a little bit more expensive so there's still competition between the MSPs but they all communicate similar same thing with the charges itself and that was not in the beginning so that was one of the things that we did wrong and I think in Europe when we started but for other regions like Latin America if you start working together already from the beginning you can set up this protocol Gracias Edwin por la respuesta Sí, claramente ayer los colegas de ELAT estuvieron presentando al respecto de los desafíos y todo el camino que hubo para lograr esta solución a los distintos puntos de carga Adelantarles también que todo el material que vayamos presentando va a estar disponible para ustedes tanto las presentaciones de los speakers como las grabaciones de las sesiones para que puedan revisar los contenidos Una pregunta también para Bernat de Adriana Ferradino ¿Qué opina de la estandarización de los conectores? ¿Pasará en algún futuro si es así? ¿En cuánto tiempo lo estima? Perdona, digo, no es una pregunta fácil pero sí que por la parte de China y Japón, Asia Chaoji está convergiendo en un mismo conector y se espera que para el 2023 tengan desarrollado un mismo modo de funcionamiento a nivel de implementación no se espera que se haga antes del 2025 más deployment Se está intentando desde Chaoji que a nivel de comunicación muy básica sea compatible con CCS no a nivel físico sino que se pueda usar la misma tecnología de modo que si un vehículo aunque tuviera un conector físico de una forma tuviera dos tipos de controladores dentro sería capaz también de cargar con vehículos CCS podría facilitar a los fabricantes de coches les podría facilitar esto la entrada a distintos mercados pero aún no hay nada en el roadmap que converja todo en una sola solución Gracias Bernat por la respuesta creo que esto también contesta algunas de las cosas que nos consultaban desde Chile Dylan Castro con varias preguntas que se las pasaremos también a los ponentes para que pueda responder una por una y creo que una pregunta final para cerrar este espacio de preguntas muy interesante también de Nelson Pérez y esta es tanto para Bernat como para Edwin ¿Qué política están tomando los países para que la generación eléctrica sea sostenible con el ambiente? Pues cada año la demanda va a ser mayor al incrementar la flota de vehículos eléctricos Maybe we can answer that first Is that okay? Sure What you see What you see is that responsible for the grid is in each country different so I have some cases like in Germany they have 850 Stadtwerken which are responsible for the grid so that it's really complicated to have a sort of national strategy on how to build it up and how to how to be aware that the power is not too high In the Netherlands we had the cooperation model from the beginning onwards that because our net providers are only five in total and they work together very well and we have a sort of map of the Netherlands all together where we see in which regions we still have enough power available for electric mobility and where in the future we expect problems and due to the fact that everybody is more and more going to be electric so not only electric cars but also the households we see already that our net is very highly used so there are already regions parts of the Netherlands where they know okay here we really have to invest in the debt otherwise we have a problem in the future so yeah so you need a sort of map of your country or your region where you know where there is availability and where do we really have to invest otherwise we've got problems 頼 I I I I I I I a soluciones más ecológicas o que den menos CO2. Esto se podría hacer dando un precio más elevado o más bajo a un tipo de producción o un tipo de producción X. Y eso sí, siempre teniendo en cuenta que se tienen que satisfacer las necesidades del país, sin que esto suponga una lacra para la implementación y tener la suficiente energía para hacerlo. Eso se tiene que hacer un roadmap al long term y poco a poco ir transicionando. De acuerdo, Bernal. Edwin, muchas gracias. Evidentemente el cambio en la matriz energética de cada país es un tema también. que tiene que estar en la agenda para los vehículos eléctricos también. Nuevamente les agradezco por participar con sus presentaciones, respondiendo a las preguntas del público. Muchas gracias. Déjenme mostrarles lo que viene luego de este pequeño espacio para preguntas y respuestas. Vamos a tener algunos casos de estudio. Comenzaremos con Europa. Asmund Frenkstad, Director Comercial de Current, a quien invito a que se sume. Hi Asmund, you're welcome to join. Asmund Möltenstrand. Thank you very much. I'll share my screen. Thank you for joining. You have 20 minutes to present the lessons learned in Oslo. Thank you very much. Yes, so hi, my name is Osman Möldreinstad, I am the founder of Current, a Norwegian technology provider for e-mobility. So I will talk through our slide deck and put that into the context of Norway and the lessons learned. So as many of you know, in Norway, everybody is driving an EV. So last month, 90% of all new cars sold in Norway was a battery electric vehicle, 5% or one out of 20 cars was either a diesel or a petrol car, and one out of 20 cars was a plug-in hybrid. That means that in Norway, approximately 20% of all cars are now an electric vehicle. This has happened over the last nine years. This has also given Norway some interesting experiences. Because when we started, there was no smart charging, there was nobody knowing how this would affect the grid, nobody knew how to find a charger, how to pay for charging. So we have in the last 10 to 12, 12 to 10 years, stumbled our way to find a way to work together and make e-mobility. And this is how my company has started and grown with the Norwegian experience. So what have we learned? Basically, that everything needs to communicate with each other. So the person installing a charge point needs to have a charge point that can communicate with an operator of a charge point, making sure it's cohesive to the local regulations. And it's working with that particular vehicle they are using. We need to make sure that all the chargers that is put into the domestic houses or in public places is according to the regulations, so there will be no fires. In Norway, we have two different types of grid, which is very different than what is the usual grid in Europe, which is the terra neutral grid. We have an insulated terra grid, which none of the electrical OEMs supports. So in case somebody does something wrong, it's a huge risk of actually creating fires. So the Norwegian government, as over the past years, made sure to create a proper regulation and guidelines for charge point installers to ensure that there will be no fires when they are installing. And all these four, we say, four different aspects of the business needs to come together. And there's so much information that goes across the different actors that there needs to be a system that holds everything together. So we have created a platform or a charge point management system, which is a type of system that controls the charger and all the other aspects of charging. This is usually the types of software which charge point operators are using, and there are multiple other ones in Norway and across Europe. So basically, what have we done? So when I started in 2013, as I said, there was no public charging network, there were no apps telling us where to find chargers. There was no public charging, and we had to start somewhere. And the only thing that had happened was that Tesla had come with the Model S to Norway, and everybody wanted a Tesla. Over those years, we started by just providing an app to navigate to any known charge point out there, helping to build a national database of the charge point. So how fast it could charge, what type of connector it had, who owns it, who could access it, and then providing the interface in. Once that was done, we needed to make sure that the charger was capable of communicating, and we were capable of being able to have a payment system for it. And in the beginning, there was not much power draining for them, so the energy company and the grid operator was not too scared about the amount of energy going through. But from 2016, then it was a sudden demand of having access to the data for the grid operator and energy company to ensure that they could cope with the increase of capacity needed. As you see here, we are approximately dealing with 12,500 charging points only in Norway, and in Norway alone, it's about 370,000 charge points already into the market. What is unique about Norway compared to the rest of Europe, is that primarily everybody has a home charger. So we have changed from in the beginning to use the DC fast charging network to actually transfer into charging where you're at. So most Norwegians will charge at home or at work, or maybe when they go to the grocery store, but they seldom go to a gasoline station or a big fast charging station just to charge. This might not be applicable for everybody everywhere else, but this is how it's done in Norway. And the big public charging infrastructure was founded in the beginning from the government. But what we did wrong was we didn't explain where the charging infrastructure should be. We just said here is money, please build some chargers. So what happened was that all the public funding for the fast charging station meant they built fast charging station where there was free capacity in the grid, cheap land to build in. And that's usually where no people live. And there is a very bad cellular connection. So in reality, we got a not so useful charging network that was usually down again, which led to a change into home chargers and AC charging. Over the years, the public authorities have become better at understanding what they would like to have. We have rules and regulations now stating that all new buildings and rehabilitated buildings after the first of first 2019 needs to be EV charging ready. Meaning everyone needs to have a circuit that could be used for charging. We have laws for parking stating that every parking lot in Norway that is publicly accessible and need to have sufficient amount of charging. The way the court has decided this is it needs to have minimum 6% of charging base in the parking lot. If there's one parking lot, one parking lot, one parking bay, no chargers. If it's two, then you need one charger. If it's 100, you need six. And this is very easy to measure. And those rules will probably be stricter going forward. But then the problem is it's a new business. Everybody wants in. So you have lots of chargers that are offered into the market, but they seldom work together. So what the government has decided going forward now is that to be able to deliver a charger into the Norwegian public market, it needs to have the physical connection of type 2 or the CCS2. And it needs from a software side to be able to communicate over the open charge point protocol, which is a protocol that defines how a charger is talking to a back office. And those back offices can roam with each other, like Edward was telling about the OCPI and the roaming interface. So what we learned is basically what we built. So now, once we hit all the problems of actually operating a charging network, we realized that things get broken, it needs to be restarted. So you need to be able to remote manage it. Norway is a very long country, and there are very few people living there. So it's very costly to send people out to fix chargers. There are different types of use cases from everywhere. So if it's a municipality, maybe the municipality's own vehicle should pay something and the inhabitants of the city should pay something else. So it needed to be flexible and usable from a single point. It needs to be easy for the end user to pay. So now they can pay with credit cards, PayPal, SMS, sometimes invoices. And just recently, it actually became a new regulation that all charging locations needs to have a bank terminal where you can pay. As I said, probably the biggest thing in Norway for the EV driver is the tool to access the chargers. So most people are using the mobile apps from their charging provider. And in Norway, we have five primary charging providers. And unfortunately, since we started too early, none of them are sharing information with each other. So in Norway, we still need five different apps, five different cards. But at least now, most of the apps tell us where the other chargers are. They just not always allow you to use them. And one of the key points coming now, it's the energy management. And here we can see it from many different actors. So we as a company started looking into this from the owner of the site to help them operate within the limits of the power connection and help them reduce the cost of energy while delivering the charging service. This is done through typical static load management or dynamic load management towards the building. But as the war in Ukraine has affected the European power system. Now we also help with peak power control and load shift to ensure that the EVs are charging at times where there's accessible power. We are one of the few very lucky companies that has done some vehicle to grid in Norway. So we have been using a lot of different vehicles, both through CCS2 and CHAdeMO to do vehicle to grid. One of our most proud moments was when we, with the Norwegian government, tested how a bunch of Nissan Leafs at a university campus could be the back of power for the campus. So we killed the grid connection to the university campus for a couple of hours and was using the energy available in the Nissan Leaf to power everything at campus. So it's possible to do not very economically sensible right now, but the price of V2G will drop quite immensely and way much more vehicles would be capable of delivering this both on the AC side and DC side going forward. So there is a business thinking about vehicle to grid and, of course, it's a security measurement for grid operations where you can use the EV as backups power supply or an asset into an energy market. Asmund, sorry to interrupt, please consider you have three more minutes. Thank you. Okay, yeah. So yeah, but this will go fast. Yeah, so I'll skip this part. So I would like to talk about some of the use cases which you actually need to think about what the challenges of residential charging is that if you have a private household is way much more critical for uptime because then this is the primary source of power. This is a lesson learned and that for any public places you need to think about how to provide peak management and payment for for operations. I think I'll just stop there and just skip to the last page and say what sorry. Thank you very much. Thank you, Asmund, for this very interesting presentation. Gracias por esta presentación acerca de el caso de Noruega. Para todos quienes tengan preguntas o quieran indagar aspectos y entranse libres. Y ahora pasamos entonces a los casos latinoamericanos. Comenzaremos con Luis Alfredo Castro de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. Él es ingeniero ambiental, nos acompaña en el día de la fecha con el caso de Estudio Bogotá, la infraestructura y la implementación de la infraestructura para el distrito. No sé si Luis Alfredo. Sí, buenos días. Buenas tardes también, pues, las personas que están en otras zonas. ¿Cómo están? Gracias por sumarte, Luis Alfredo. Ahí te vemos bien, te escuchamos. Puedes compartir tu pantalla y tienes 15 minutos para presentar el caso. Gracias. Listo, muchas gracias. Listo, bueno. Bueno, pues, acá a continuación pues vamos a ver el caso aquí para Bogotá de lo que estamos trabajando en infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Acá, pues, principalmente nos vamos a enfocar en el caso, pues, del servicio más que todo de acceso público orientado, pues, a la ciudadanía en general. No tanto, pues, en el caso como vemos aquí en esta foto de ejemplo, que son, pues, ya patios privados para el servicio de buses, pues, porque este, esta aplicación, pues, es un poco diferente. Entonces, acá simplemente como para hacer una pequeña, un pequeño resumen de los diferentes tipos de recarga que hay, pues, que igual ya hemos visto a lo largo de las presentaciones un poco como esas diferencias. Simplemente tenemos lo que es de acceso público en este color azul, que es todo lo que tiene en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, pero, pues, también recordar que en el caso de la carga privada, pues, también, pues, las necesidades de carga, pues, también se suplen en cierta medida con estas, con estas, pues, lugares de carga privado. Aquí, particularmente, para lo que es de acceso público, tenemos lo que es en lugares de propiedad pública y en lugares de propiedad privada. En lugares de propiedad privada tienen, pues, encontramos las estaciones de servicio, los centros comerciales, algunos otros lugares así de este, de este estilo. Y en propiedad pública tenemos algunos predios que son de propiedad, pues, del distrito y en espacio público, pues, lo que ya viene siendo en la vía, en bahías de estacionamiento y demás. Acá simplemente, pues, una pequeña diferenciación, pues, no vale la pena de tener dos muchos acá, pues, esto ya es meramente en espacio público y esto es de acceso público, pero, pues, que está dentro de un predio. Aquí también, pues, vemos algunos, pues, algunos elementos que son necesarios para los cargadores. Acá, pues, tampoco me va a detener tanto que igual, pues, ya en otros, en otras presentaciones igual se han explicado esas necesidades, pero, pues, sí, simplemente recordar que igual no solo es el cargador, sino muchos otros elementos. Aquí vamos a ver a continuación unos ejemplos en los diferentes tipos de espacios que está haciendo referencia. Este es, por ejemplo, en unos predios, aquí, eso son unas fotos de algunos predios públicos en la ciudad, en donde se hace la carga para unos, para un programa de taxis eléctricos que está acá en Bogotá. Acá vemos, pues, que en este caso la subestación está a nivel, ahí tenemos, pues, algunos, una infraestructura de soporte, pues, que es necesaria para los cargadores, que, pues, en muchos casos de esos costos también, pues, es importante contemplarlos. Acá, pues, ya vemos lo que tiene, lo que es en vía, acá, pues, vemos un ejemplo en la ciudad de Medellín, acá en Bogotá todavía no tenemos cargadores propiamente así en la vía, pero, pues, sí esperamos poder implementar. Aquí tenemos, pues, una imagen de, de los, de los cargadores que hay actualmente en la ciudad. Aquí podemos ver, pues, cómo están distribuidos, pero, pues, realmente aún el desarrollo es, pues, es bastante temprano. No hay tampoco una red tan grande de cargadores, pero, pues, ya cada vez se está expandiendo más. La mayoría de cargadores en este momento son lentos o semirápidos. Solamente aquí, pues, en la pantalla, en estos lugares, en rojo, vemos donde hay algunos cargadores que son rápidos, que ya son, pues, en corriente directa, con potencias ya superiores a los 50 kilovatios. Entonces, lo que realmente, pues, queremos contarles el día de hoy es sobre la experiencia de cómo expandir esa red de carga o cómo estamos planeando hacer ya poder, pues, generar, consolidar una red de carga, pues, mucho más, mucho más completa. Aquí vemos, de manera general, un, un diagrama que nos presenta, pues, de manera muy general, una, una metodología de los diferentes pasos, pues, que, que, que se pueden considerar. Entonces, uno podría, pues, partir de identificar algunos puntos de interés, estaciones de servicio, parqueaderos, centros comerciales, otro tipo de lugares, definir, pues, hacer un estudio de las zonas con mayor potencial para el mercado de vehículos eléctricos. Acá, pues, por ejemplo, se miran algunos aspectos socioeconómicos, no solamente, algo, algo importante, es que no solamente debemos enfocarnos en esas, en esas variables socioeconómicas, sino también en variables de, de, de atracción de viajes. Entonces, esto, pues, pues, ya lo vamos a ver ahorita a continuación en otras diapositivas, y es que no solamente nos enfocamos quizás en las, en, 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 en la población que tiene, pues, la capacidad económica para hacer la adquisición de un vehículo eléctrico, sino que acá particularmente para Bogotá es importante el uso que tienen los cargadores, o que se le va a dar a los cargadores para los taxis eléctricos, teniendo en cuenta que ellos, pues, van a transitar por toda la ciudad, y, pues, realmente se necesita brindar soluciones en, en varias zonas de la ciudad, y no solo, pues, concentrarlas en, en aquellos sitios donde mayor, pues, potencial hay para vehículos particulares. Ya, pues, después se cruza la información, y, pues, aquí también se cruza con algunas otras variables de densidad poblacional, y, pues, esto también está relacionado con el tema de, de esas matrices de viajes, de origen y destino. Bueno, pues, ya entrando un poco más al detalle, aquí podemos ver, eh, ya un caso muy puntual, pues, ya aterrizado que, que estuvimos trabajando este año, en donde tenemos, entonces, eh, varias variables de entrada. Entonces, acá esta encuesta domiciliaria hace referencia a la encuesta de viajes de origen y destino que se hace en la ciudad. Esta encuesta se hace con una periodicidad de cada cuatro años. La última se hizo en el año dos mil diecinueve, y ahorita, pues, en dos mil veintitrés esperamos tener una encuesta más actualizada. Ahí se pueden caracterizar los viajes, eh, para cada tipo de modo de transporte. Eh, aquí particularmente, pues, nos hemos enfocado más que todo en la información de los viajes de taxi, taxi, y también, pues, información de los viajes de vehículos particulares, que ahorita, en este momento, pues, serían los principales usuarios, pero pueden haber otros usuarios que, que, pues, es necesario también expandir el análisis hacia esos, como puede ser el transporte de carga, que también, pues, podría ser un uso de estos, de esta infraestructura. Eh, también, pues, el otro input, acá particularmente, pues, nos vamos a enfocar, por ejemplo, en el caso de los taxis, es la flota asociada, pues, de las proyecciones que tenemos, que pueden haber de cantidad de vehículos. Entonces, pues, esto se puede igual replicar para cada modo de transporte. Acá particularmente, pues, vamos a mirar el ejercicio con la flota de taxis, que se tendría proyectada, pero, desde luego, también, pues, se puede complementar con los vehículos particulares. Hay que definir también, eh, una autonomía vehicular, porque, pues, esto, esto es una variable bastante importante, que va a definir, pues, la cantidad de cargadores que sea necesario. Acá, para tener un rango de, de cálculo, nosotros, pues, partimos con 250 kilómetros y 400, para mirar, pues, diferentes escenarios. Eh, ya también características de la infraestructura de carga y unas variables, que ahorita, pues, les explico. Eh, información, pues, ya geográfica, pues, de lo que les comentaba de las, pues, de las matrices de viajes de origen y destino. Y, ya, pues, de la red eléctrica y la potencia disponible, que este, ya, pues, es como, eh, el último punto, pues, en el que se necesita una información un poco más especializada de parte, pues, de los operadores de red de, de la ciudad. Entonces, aquí, ya mirando como, eh, los procesos, eh, nuevamente, pues, esto era lo que ya les explicaba, que tenemos, pues, las distancias recorridos, las zonas de mayor atracción de viajes, eh, las, las zonas de la ciudad en las que, en las que mayor, eh, viajes de taxi hay, mayor atracción, tanto de origen y destino hay para estos viajes. Ya, luego, mirando el tema de escenarios, como les decía, tenemos escenarios para 250 y 400 kilómetros, pero también, en el caso particular de taxis, hay algo muy interesante, pues, que queremos analizar, y es que, como bien se, se sabe, pues, hay, hay las, pues, en experiencias internacionales, en Europa y demás, se habla de que, de que quizás más o menos entre un 10 y un 20 por ciento, alrededor de un 10 o un 15 por ciento, de las necesidades de carga, se cumplen con carga pública, y el resto se, se cubren con carga privada, bien sea, en, en, en hogares, en oficinas, o esos espacios de uso privado. En mi caso aquí particular de Bogotá y de los taxis, estamos evidenciando que la tendencia es más bien inversa, donde la mayoría de los taxis van a cargar, es en, en lugares públicos. Esto, pues, teniendo en cuenta que recorren mayor cantidad de kilómetros, y que, como funciona el modelo de negocio, pues, hay varios conductores que operan un taxi, entonces, no es fácil que puedan tener un cargador en la casa, y, pues, algunas otras condiciones ya, pues, específicas del modelo, que, que hacen que la carga pública de los taxis, pues, se haga, se haga salta. Por eso nos hemos enfocado en este segmento, que de alguna manera este, este segmento, pues, apalancará, y, pues, representará también, pues, la, la, la infraestructura necesaria para los vehículos particulares. Entonces, aquí hicimos, pues, dos, simplemente dos escenarios, en los que, eh, si hubiera una carga domiciliaria, eh, y otra en la que no hubiera ninguna carga domiciliaria. Esto igual, pues, se puede ajustar de acuerdo a las necesidades, si uno quiere asumir que el 70% cargan, eh, eh, en lugares, eh, de la, eh, públicos, o el 50%, o así sucesivamente. Acá, pues, simplemente para tener los dos espectros, pues, ahí, eh, usamos ambos escenarios. Eh, y ya, por último, pues, se utilizan, eh, pues, ya una relación que, que estamos usando, en la que, pues, ya hay, aquí vienen características, ya, técnicas de los vehículos y de, y de uso de las estaciones. Entonces, aquí tenemos la cantidad de, esta es la relación entre cantidad de vehículos y cantidad de cargadores. Eh, aquí tenemos el tiempo de uso que viene, que, digamos, ahí podemos asumir que un cargador o una estación de carga se pueda asumir, quizá, se puede estar usando seis horas, ocho horas, pues, dependiendo de la información. Eh, la potencia, pues, que claramente la cantidad de cargadores necesarios va a variar en función de la potencia de los mismos. Y eso ya es la capacidad de la batería, eh, la autonomía y la distancia que recorren. Porque es muy diferente la distancia que recorre un vehículo particular, que son veinte kilómetros, mientras que un taxi, pues, se está recorriendo doscientos cincuenta kilómetros diarios. Y ya, pues, a partir de eso, eh, se definen cuántos cargadores se necesitan y las zonas donde se podrían instalar, o, pues, de mayor potencial para instalar. Entonces, este, este es un poco el resultado de este ejercicio, en el que aquí vemos para el año dos mil veinticinco, dos mil treinta y dos mil treinta y cinco. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, eh, cómo, basado en esos viajes de taxi, se, eh, en rojo, pues, son las, las zonas de mayor necesidad de recarga. Aquí, algo muy, algo que se resalta y es muy evidente, por ejemplo, esta gran zona que vemos acá, este es el aeropuerto de Bogotá. Aquí queda ubicado el aeropuerto y claramente hacia allá hay una gran demanda, eh, de viajes de taxi y, pues, desde luego, eso nos indica que hacia allá, pues, va a haber una, una, pues, un potencial o unas necesidades bastante importantes para brindar, pues, soluciones de recarga. Y, pues, ya a medida que pasan los años dos mil veinticinco, dos mil treinta y dos mil treinta y cinco, pues, claramente esas necesidades se van expandiendo, teniendo en cuenta, eh, pues, que se espera una mayor, pues, eh, electrificación de la flota hacia el año dos mil treinta y cinco. Aquí tenemos algunos otros sitios de interés, pues, por ejemplo, acá también es la terminal de transporte terrestre, pues, ya vamos a ver un poco más aterrizado el ejercicio. Y en cuanto a la cantidad de cargadores necesarios, como les estaba explicando, varía en función de la capacidad de la batería, eh, que, pues, en términos de autonomía, acá no es en kilovatios, sino en autonomía, perdón, aquí simplemente es en kilómetros, eh, la autonomía más bien. Y si es, eh, si tiene carga domiciliaria o si tiene carga cien por ciento pública, que como les decía, si es carga cien por ciento pública, pues, la cantidad de cargadores es mucho mayor. Aquí, aquí se pueden ver las diferencias. Mientras que si es carga, eh, pues, eh, en parte pública y en parte domiciliaria, pues, las necesidades disminuyen. Y lo mismo, pues, en función de la potencia de los cargadores. Entonces, esto claramente, eh, nuestro enfoque, pues, hablando, por ejemplo, de taxis y de carga pública, nuestro enfoque en este momento está dado para tratar de, eh, promover e incentivar la carga rápida. Eh, entendiendo rápida como, pues, mayor de cincuenta kilovatios en corriente directa, eh, sobre todo porque, pues, eh, eso, eh, no hay tanta oferta en este momento y, pues, sabemos que es mucho más costosa, eh, de instalar, pero, pues, queremos empezar a incentivarla, pues, a través de los procesos que estamos haciendo aquí en la ciudad. Entonces, esto, como les digo, nos da como ese primer panorama de listo. Estas son las zonas que se necesitan y la cantidad de cargadores. Ahora bien, esto igual hay que aterrizarlo ya en la práctica, porque igual, eh, es diferente, pues, lo que nos da la teoría de cuáles son las necesidades y realmente, pues, con qué contamos para dar solución a esas necesidades. Entonces... Luis, Alfredo, dos minutos, por favor. Listo. Entonces, aquí, simplemente, el ejercicio ya se acota mirando la, los predios disponibles para el desarrollo de carga. Aquí, particularmente, desde el distrito, estamos mirando predios que sean de propiedad pública. Entonces, eh, acá claramente se puede cruzar con información, pues, de estaciones de servicio, de otros lugares de uso privado, pero, pues, nosotros no tenemos, de alguna manera, la potestad para generar acciones allí, sino que nosotros podemos promover el desarrollo de infraestructura en lugares de, eh, en lugares públicos. Aquí, aquí en verde vemos, por ejemplo, los predios con un radio de un kilómetro o de 500 metros, no me acuerdo en este momento, eh, de los, eh, de estos predios. Acá son algunos que pueden ser de interés que tendría el distrito para desarrollar el proyecto. Y aquí ya vemos algunos que estamos previsando en este momento, buscando, eh, que se pueda desarrollar con la infraestructura y que no se cruce con otros lugares donde ya hay cargadores. Aquí en los puntos, en estos triángulos, son los lugares donde ya hay cargadores. Acá, pues, buscamos justamente cruzar con las zonas de mayor interés o al menos predios que sean cercanos a esas zonas. Aquí en el aeropuerto todavía, pues, estamos tratando de buscar soluciones porque, pues, sencillamente no hay predios públicos que estén cerca ahí. Acá este es como los más cercanos que tenemos a esa zona. Y básicamente, así es como estamos haciendo la planeación en el caso de Bogotá. Y ya lo último es que, pues, esa información también ya se cruza con información del operador de energía de la red para revisar ya, pues, el tema de disponibilidad en términos de potencia, en términos de la red, pues, de que se puedan instalar cargadores allí. Y eso, pues, ya nos da como resultado la potencia que, por ejemplo, lo instalaríamos en cada uno de estos lugares, una mega, 400 kVA, y así en cada uno de estos lugares, pues, hemos podido determinar qué potencia se quiere instalar para desarrollar, pues, ya un proyecto de instalación de cargadores en esos espacios. Ya eso, más que todo era eso. Y simplemente el modelo de negocio que se va a trabajar es, pues, a partir de una especie de asociación público-privada con un modelo de concesión en el que el distrito pueda ofrecer estos espacios para que un ente privado pueda desarrollar el negocio, pues, a través de un tiempo que se autorice. Ellos, pues, el privado, pues, tendría los costos de inversión y de operación y mantenimiento, y, pues, ellos tendrían el derecho de hacer la explotación económica por un tiempo que se autorice, pues, el servicio. Básicamente, ese es el caso, pues, de Bogotá y cómo se está abordando, pues, brindar soluciones de recarga, pues, con las herramientas que se tienen. Muchas gracias, Luis Alfredo. Muy interesante la presentación. Vemos que, si bien es una red incipiente, hay una estrategia y un trabajo detrás. Felicitaciones y ojalá puedan continuar por el buen camino. Damos entonces paso a Diego Betancourt, el líder del proyecto de movilidad eléctrica de UTE, que nos va a contar acerca de la red de carga en Uruguay. Diego, bienvenido. Sí, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación de compartir la experiencia que venimos realizando en Uruguay. Voy a... Supongo que puedo compartir pantalla. Ah, bueno, bien, perfecto, perfecto. Sí, un segundo, ¿eh? Disculpen. Disculpen. Gracias. Sí, un segundo. Sí, un segundo. A ver si ahora sí, lo están viendo Correcto, adelante Diego, 15 minutos Ahí está Bueno, para comenzar Bueno, no estoy compartiendo Disculpen, disculpen Algo hice mal Si quieres puedo compartir No, no, pero no puede ser Disculpa Pero no, a ver A ver, sí, sí Ahora sí Comencemos con una información de algún dato de contexto UTE es la empresa de energía eléctrica de Uruguay Es una empresa que está verticalmente integrada Eso quiere decir que genera la energía eléctrica Transmite y distribuye Es de propiedad estatal La generación Hay participación privada de la generación de energía Pero Tanto la transmisión como la distribución Son de monopolio natural Y propiedad de UTE La energía eléctrica que se utiliza en el país Tiene un 97% de origen renovable Tiene una historia de Buena participación Gran participación de hidroeléctrica Y en los últimos años Tiene un crecimiento importante De lo No convencional Eólica Fundamentalmente Pero también fotovoltaica Y biomasa Que nos permite tener en promedio Este alto porcentaje De energía renovable Que nos da una oportunidad Importante para descarbonizar el transporte En el país Y Y también es una empresa que Que tiene gran aprobación de nuestros clientes Hemos sido premiados regionalmente Más de Varias veces por Por la Satisfacción que tienen nuestros clientes Del servicio que les prestamos Eso Todo lo vemos como fortalezas Para Poder plantearnos este desarrollo De El desarrollo de la moviléctrica en el país Y lo planteamos de forma Bueno Sustentable Generando valor de agrocliente Y beneficios para Uruguay Todos tenemos claro Los beneficios que puede tener La La incorporación de movilidad eléctrica Desde el punto de vista ambiental También Por tratar de ser un país que importa Todo el petróleo que consume Este Tiene beneficios adicionales Por ese lado Más en las situaciones actuales Que estamos viviendo Este De incertidumbre de precios Y de volatilidad de precios De De la energía En otras regiones Esto nos ha permitido Estabilizar los costos De abastecimiento De la demanda Que antes eran volátiles De acuerdo a los regímenes De lluvia Y hoy Tenemos precios Mucho más estables Debido a la Complementariedad Entre eólico Y Este Hidráulico Entonces Como Lo hemos visto En estas sesiones No voy a entrar En los detalles Pero bueno Identificamos Estas etapas Del ecosistema De los De los operadores Punto de carga Los gestores De servicios De interoperabilidad Y los proveedores De servicios De movilidad eléctrica Para mejorar Para mejorar La experiencia Del usuario Este Y centrarnos En eso ¿No? En que el usuario Para volcarse A las personas Para volcarse A la movilidad eléctrica Tienen que Tener Una excelente Experiencia En la En la carga De esos vehículos Y bueno Ute se plantea Tener presencia En todas Estas etapas Yendo Por nuestra Característica De Empresa Pública Este Y por Por el rol Que tiene En el sector De la energía En el país También Colaboramos Y tenemos Este Digamos En esta Intención Del desarrollo De la movilidad eléctrica Tenemos acciones De diferente tipo Interinstitucionales Con los centros De educación Con un montón De aspectos Pero ahora Nos vamos a centrar Y también Hemos tomado Medidas Iniciales Como de incorporar Vehículos En nuestra propia Flota Como empresa eléctrica Para generar Experiencia Pero centrémonos Este En este En este Espacio En En lo que es el tema Que es Cómo venimos generando La infraestructura de recarga En el país Esta es la situación En el país Es el mapa del país Como podemos ver Tenemos Una Cobertura nacional Con la infraestructura de recarga Que tenemos hasta el momento Si bien Pero es muy ambicioso Es más ambicioso Aún para adelante Nosotros Lo que nos estamos planteando Es Aumentar la densidad De estos puntos de carga Que están ubicados Nosotros tenemos Esta fuerte cobertura La tenemos Fundamentalmente En puntos de corriente Alterna De 22 kilovatios Y también 43 kilovatios Por algunas razones Históricas No es el plan Que tenemos Para adelante Y este Tenemos actualmente Siete equipos De corriente continua En 50 kilovatios Pero lo que nos estamos Planteando para adelante Es incorporar Punto de carga En corriente continua En lo que son Las rutas Y también Para soporte Del taxi eléctrico Que en Montevideo La capital Ya contamos Más de 100 unidades Y la expansión También va a ser Es bastante ambiciosa De duplicar Ese número Para el año que viene Con vehículos Que cargan En corriente continua Entonces También vamos a Hablar que soportar Ese desarrollo Con punto de corriente Continua En la capital Y luego En lugares Donde De las ciudades Donde sean Centros comerciales O Espacios Donde Tengan la influencia Por trámites Por gestiones Por espacios Concurridos Contar con punto de corriente En alterna En vía pública Para eso Nosotros contamos Con acuerdos Con Las estaciones De servicio De combustible Con el sello ANCAP Que es el sello Nacional La petrolera nacional Tiene su red De Estaciones de servicio Este Y Bueno En esas estaciones De servicio Estamos Instalando Punto de carga Y también En acuerdo Con los gobiernos Departamentales El país Está Administrativamente Está dividido En 19 departamentos Y cada gobierno Departamental Hemos tenido Un acuerdo Para acceder A esos espacios públicos Algunas imágenes De los puntos de carga En estaciones de servicio Este Como les decía Son equipos De corriente alterna Los que aparecen En la foto Y también En vía pública Estos puntos Esta estación Particular Este Fue muy utilizado Por los Taxis eléctricos Que eran los primeros Este Usuarios de la red Hace unos años Pero también Desarrollamos Un Un sistema De gestión Un sistema Central Para Comunicarnos Con Con todos Estos equipos Poder obtener Tener la información Para De disponibilidad Para el mantenimiento Y poder Facturar Las energías Que se consumen En la red Actualmente Nosotros estamos Usando Bueno Estamos usando El Continuo Creo que Más adelante Pero estamos Usando El El sistema Comercial Que ya tenía En la empresa Para facturar Estas Estas cargas Lo que le estamos Agregando ahora A este Sistema de gestión Es toda la parte De monitoreo Con gráficos De disponibilidad Por estación Por la red General La energía O sea Son toda Información Que contamos En nuestra base De datos Pero no Estamos desarrollando Los paneles De control También Desarrollamos Una aplicación Que se llama UTMUEVE Y ahí Los usuarios Pueden consultar Tanto el disponibilidad De la red Como el histórico De las sesiones De carga Que tuvieron Los clientes Hoy acceden Con una tarjeta RFID Que le entregamos Para poder acceder Y esa Tarjeta Está asociada A una cuenta De servicio eléctrico Pero bueno Estamos Esperemos Que el próximo mes Podamos contar Con Implementado El pago Con tarjeta De crédito Eso No solo Poder brindar Servicio A los clientes Que tienen Contrato Con nosotros Sino Clientes Ocasionales Como podrían Ser Los No residentes Turistas De la región Permitir El movimiento En la región De vehículos Eléctricos Uruguay Es un país Que tiene Un flujo Importante De Turistas De los Países Vecinos Sobre todo Argentina Nosotros Tenemos una zona Balnearia Importante Particularmente Punta del Este Que es un punto De atracción Importante Donde Principalmente Son argentinos Los que vienen A veranear Pero también De Brasil Las distancias Con Brasil Son un poco Mayores Pero tenemos En frontera Mucho Vínculo Con Con nuestros Vecinos Y suponemos Que el pago En la tarjeta de crédito También va a ser Adaptado por Clientes residentes Del país Entonces Como Cada etapa De lo que Vinimos haciendo Esto es Un aprendizaje Un desarrollo Y vamos Agregando Funcionalidades A medida que Vamos Identificando Nuestras necesidades El equipo De desarrollo Uten también Es una empresa Que tiene cierta Tradición En desarrollo De su propio Software Y tenemos Un equipo De desarrollo Interesante Dedicado A estas tareas De movilidad Eléctrica Bueno Estos son Algunos De los equipos Que El equipo FASEC Es el equipo Que ya tenemos Instalado El equipo Son equipos ABB Los que se vienen Los que están En camino Y empezaremos A montarla Al fin de año Bueno Nosotros Entonces Tenemos una Estrategia De 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 despliegue Que se adelantaba Un poco Que es Colocar Punto de corriente Continua Para la ruta Y para la carga En taxis Y poder Brindar carga En corriente alterna Para cargas de oportunidad En lugares En lugares donde El usuario Puede aprovechar El tiempo De estacionamiento Para recuperar Algo de autonomía Y así también Este Es un poco En ese rango De potencia Que estamos Instalando Los equipos Me voy a detener Un poco Que tenemos Por delante Nosotros Estamos teniendo En el país Se han incorporado Para tener una idea En Uruguay Tendrá un millón De vehículos A combustión ¿No? En livianos Y bueno Y tenemos Al momento Un poco más de mil Está creciendo Se está duplicando La cantidad De vehículos Eléctricos Vendidos Año a año El año pasado Se incorporaron Algo así Como 800 Y este año Ya venimos Superando ese número Entonces A esta altura Del año Entonces Esto Tiene un Fuerte crecimiento Por más Aunque todavía Son valores Bajos Hay un problema De oferta Porque no tenemos Fabricantes de vehículos En el país Por lo tanto Dependemos un poco De lo que Los fabricantes Puedan enviar Para estas regiones Estamos Observando Que la demanda Sí es importante Y que está Un poco limitada Por la Por la oferta Que se pueda Conseguir El origen Es Todo el mundo De todas Las regiones Del mundo Llegan vehículos Al país Eso también Ha generado Que empiecen a aparecer Intereses De privados De desarrollar Infraestructura de carga Y es ahí Y es ahí Donde Nosotros Queremos Que esto Nazca Con interoperabilidad Y Estamos Buscando Entonces Poder Integrar Los desarrollos Que tenemos En nuestras Plataformas Con las Plataformas Que puedan Haber En el sector Privado Lo que Observamos Que algunos De los interesados Que han manejado Interés Tampoco Tienen hoy Un software Una Plataforma Y son más Inversores Digamos Que quieren Entrar en el negocio Y aquí Existe la posibilidad De ofrecer Nuestro software Como Como servicio Para gestionar Esas redes Que se desarrollen Y luego Hay otras Iniciativas Que sí Que ya tienen La experiencia De brindar Servicios de carga En otros países Y las cuales Tendremos que Integrarnos Y ahí Usaremos Estamos desarrollando Entonces Una plataforma De interoperabilidad Basada En el protocolo OCPI No sé si lo mencioné Pero el Protocolo Que estamos usando Para Para la gestión De nuestros equipos Es OCPP Actualmente Tenemos 1.6 Recientemente Migramos Los primeros equipos Los teníamos Con OCPP 1.5 Y los migramos A 1.6 Y en alguna Solución privada Lo que hemos hecho Es Conectar El punto de carga A nuestro software Para obtener Los datos Y disponer De esa información Para que El privado Pueda facturar El servicio Entonces Estamos buscando Diferentes Alternativas De integración A nivel De software De manera De resolver Eventuales Barreras Y que Esto se desarrolle No nos estamos Planteando Ser el único Proveedor De servicios Ni el desarrollador De infraestructura A carga Nos planteamos Que esto Tiene que ser Un mercado Competitivo En el cual Tendremos Que participar Con esas reglas Y adaptarnos Y buscar La Agilidad Y la Y digamos Dar servicios De valor agrado A nuestros clientes Para que nos Prefieran Pero entendemos Que es imprescindible Para que la movilidad Eléctrica Se desarrolle En el país Que esto sea Con participación Privada Allí Si entendemos Yo hago estos comentarios También Por la presentación Que hubo En el día ayer Es cierto Que en el país Todavía No está definido Formalmente Que el servicio De carga Lo puede brindar Cualquier Operador Pero de hecho Ya están comenzando A brindarlo Por lo tanto Estamos en Como en una transición Que falta Cierta formalización De esto Y también Nuestra postura Es que esto Tiene que Venir acompañado Con una regulación Que proteja El usuario De la gran asimetría Que tenemos Entre los Que podemos Brindar estos servicios Y la gente Que tiene su vehículo Y que Para asegurar La calidad De los servicios Prestados El acceso A todas las redes Y digamos Guiarnos A todos los que Participamos De este mercado Hacia una Interoperabilidad En necesario Regular Seguimos muy Atentos A lo que pasa En Europa En ese sentido Es de gran valor Participar en este Tipo de talleres Porque nos actualiza Con lo que está pasando Y como Vemos que Este Digamos El camino Que tiene Recorrido Europa Para llegar A esta interoperabilidad Y los esfuerzos Realizados Por lo tanto Queremos Buscar Cierto Atajo Cierta Acortar un poco La brecha En el tiempo Y que esto Nazca bien Desde el inicio ¿Verdad? Bueno Creo que Con esto Cubrí Básicamente El desarrollo Que estamos teniendo En Uruguay Fuertemente Impulsado Por Por UTE Como empresa Eléctrica Y quedo a las órdenes Por las consultas Que puedan Surgir Muchas gracias Diego Muy interesante Ver el desarrollo De la red En Uruguay Sin duda Uno de los Países pioneros En la región Vemos que Tenemos Algunas Preguntas Del público Lamentablemente Estamos Un poco Cortos De tiempo Sin embargo Vamos a Hacérsela llegar A los ponentes Para que Puedan responderles Lo más Rápido Posible Bueno Lamentablemente Hemos llegado Al final De esta sesión No me queda Más que Agradecerle A todos Los ponentes A todos Y a todas Las participantes Vemos en pantalla Lo que se viene Mañana La unidad 4 En la cual Veremos Específicamente Algunas Soluciones De recarga De vehículos Eléctricos Tendremos Ejemplos De Taxis En Hamburgo En los Países Bajos Y también La experiencia De NLX En Latinoamérica También También De intercambio De baterías En Barcelona Todo esto Lo podemos Ver mañana Así que Los invito A que nos Sigan En este Programa De capacitación Les recuerdo Además Que para Obtener El certificado De participación Tienen que Participar Al menos En 4 De las 5 sesiones Así que Los saludo Cordialmente A todos Y espero Que tengan Una Una buena Constituación Del día Saludos Saludos Saludos